Sí, es de las... ¿Qué pasó? Ya luego es el chico nuevo Juega bien, juega chido ¿Te ganaron la chuja? Sí, juega chido No, el de Chaz está más chido El de Chaz está más chido Creo que el de Rugar le falte Porque no tiene el tiempo de Chaz Pero yo creo que el de Chaz Sí está más chido que el de él Ah, bueno, es que cada quien tiene su estilo Es que Chaz tiene mucho neutral Mucho neutral Y eso... Muy chido Bueno, es que la recuperación de Joker es chida El chico de... Ay, Dios mío Bueno, estamos en el Losers Final Y ya regresamos a comentar Perdonen que los abandonamos por un momento Estamos platicando ahí entre compañeros Y teniendo una retroalimentación De cómo fue el enfrentamiento anterior Y ya vimos, estamos viendo en este momento Que parece ser que a Senkai Se le está dando más La forma... Uy, lo cachó como en la última stock Del último enfrentamiento Con el smash Al susto del upper del sidekick Interesante A Chosen se le repite... Ay, Dios mío Bonita y inteligente manera de Senkai De tomar la stock Aprovechando que los rompes ese De Chosen No iban a tener el knockback suficiente Para levantarlo del stage Bonito up smash Y continuamos con este enfrentamiento Que... Las balitas... Ah, los jabs no le llegan Lo aprovechan Qué bonito Qué bien Buen... Reverse snare Buster Shield Oh, y Backer Down Throw A Jab Creo que... Creo que Senkai descubrió Que esa conversión Cuando este hombre Monado Boy Tiene Shield Es... Una... Una muy buena opción Creo que incluso podría decir Que es True O Fair Sidekick nuevo Smash Y... Ay, bonita recuperación Por parte de Senkai Evito caer en las garras De ese Fair Con Smash Up Tilt Up Throw Up Air Oh, muy bien Buen mix-up por parte de Senkai Digo, para... Por parte de Chosen Para tristeza de él No alcanzó A ejecutarse adecuadamente Side Nair Buscaba el up smash Y es castigado Con ese forward smash Está demasiado lejana La situación Uy No lo pudo aprovechar Bien Senkai Forward Throw Down Air Smash Ah, buen ángulo Por parte de Senkai Oh, no hubo respuesta De nuevo Buena Excelente Sourceport Net a up smash Para tristeza de Chosen Él no alcanzó A realizar el tech Y... Pues perdió el stock Down Throw Oh, interesante O sea que Chosen Sí puede salir De esos rapid jabs El knockback Es demasiado pequeño Y el chill Lo reduce A nada Incluso para darles Tiempo de hacer un roll Buenos jabs Balitas Para hacer un poco De daño Uy Ah Nair Backer Senkai Ostech Regresa Toma el edge Sin problemas Los fers De Chosen A Senkai No le importan Buen Nair Salió hacia atrás Forward Throw No No hubo Forward Throw Lo estaba esperando Uy Ay Dios mío Qué interesante Yo pensé que ya se iba a llevar La stock La presión ahí El shield Forward Throw Ya se stock No, no lo es Los golpes No tienen No Va con el shield Buen Downer Speed Dash Attack Nair Fair Nair Forward Throw Es difícil Encontrar un espacio Uy Ay Ay Ya Casi lo conseguía Buster Ope Smash Que hace trade Justamente con el Nair Y así Senkai Se lleva Este primer juego Y en un momentito Los acompaño Los acompaño Un montón de Há 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!